Este miércoles Buffalo Boxing anunció su novena velada del 2015, misma que será este sábado en el gimnasio Rosendo Álvarez de Telcor. La pelea estelar la protagonizarán Ramiro Blanco contra Misael Celedón, la semi estelar la llevarán Oscar Amador versus José Bendaña y la tercera en orden de importancia se enfrentarán a Alexander Espinosa y Sergio González. En el marco de esta velada, 8 deportivos aprovechó para platicar con el Buffalo Álvarez acerca del pleito que este martes se confirmó entre Román Chocolatito González y Brian Viloria. Rosendo visualizó a esta reyerta como electrizante, además cree que esta contienda no llega a la decisión. Estamos frente a un combate de dos peleadores que tienen una gran suma de knockout y eso me hace sentir la seguridad que esta pelea va a terminar por la vía el knockout. Esperamos que sea por el lado del nuestro. Álvarez catalogó como excelente el hecho de que Chocolatito se vaya a preparar a Big Bird, campo de entrenamiento de Yenari Golovkin, debido a que él también hizo eso para su enfrentamiento ante Ricardo Elfinito López. Agarré mucho oxígeno porque eso está a la altura de 7 mil metros sobre el nivel del mar y eso me dio a mí condiciones extraordinarias para llegar a México y no tener problemas en el DF por la altura. No tuve ningún problema, yo estaba bien. Entonces creo que han tomado una buena iniciativa. Por otra parte, el de Ciudad Sandino le recomendó a Ricardo Elmatador Mayorga que para su riña ante Shane Mosley no cometa los mismos errores que cometió contra el estadounidense en su primer combate. Trabajé a la par de él y pude ver que agarró condiciones, pero hizo cosas a última hora, que el día del pesaje después no descansó, se dedicó a andar de compra, caminando, no durmió y a la hora de la pelea ya llegó como a las 5 y ahí nomasito se fue a la pelea del ring. Rosendo Álvarez dijo que esta pelea va a terminar por la vía rápida por cualquiera de los dos bandos y que si El Matador gana perfectamente podría ir tras Julio César Chávez Jr. Dramatic to happen here, just as he did against Oscar de la Oya eight years ago, scintillating fighting back.